¡Vamos, vamos! ¡Axocer! Yo creo que es Axocer también, ¿eh? Me ha echado a mí. ¡Aaaaaaaxooocer! ¿Pero qué pruebas tienes para echarme? Es Axocer que tenía miedo de que me fuera a matar, ¿sabes? Pero sigue corriendo el botón. He ido a desactivar y al botón. Si hubiera sido yo, hubiera dejado esto sin desactivar. ¿Por qué te ríes? ¿Qué tienes que ríe? Me estoy riendo. ¿De qué me estoy riendo? Me parece que está riendo. Me parece que está riendo. Me parece que está riendo tú. Mira, yo te voy a matar a ti. Ya te he dicho que yo no era. Yo a ti. No te he dicho que era así. No te creías. ¡Aaaxocer! ¡Aaaxocer! ¡Al carré! ¡Perro! ¡Perro! ¡Perráculo! 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 ¡La luz se comió a la oscuridad una vez más! ¡Perráculo! ¡Perráculo!